¡Buenas! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de FagMack. Ya hemos visto la integración de iCloud en Mountain Lion para poder tener los documentos en la nube. Como podemos observar, tenemos distintas aplicaciones compatibles, ¿de acuerdo? Con la posibilidad de almacenar y guardar nuestros documentos en iCloud. Siempre tenemos la posibilidad desde la aplicación de acceder al contenido que está en mi Mac, así como guardar los documentos en mi equipo, como cambiar para ver los documentos que están en iCloud, ¿de acuerdo? Podemos seleccionar un documento y utilizar la opción compartir, ¿de acuerdo? Tenemos también la posibilidad de utilizar las distintas vistas, el icono y el listado y si tuviéramos gran cantidad de archivos podríamos realizar búsquedas desde la barra superior derecha. Bien, aquí tenemos también una de las aplicaciones vista previa que nos permitiría acceder a documentos que guardemos en la nube. PDFs, imágenes y aquí tendríamos otra de las aplicaciones que permite que es Keynote. Bien, vamos a añadir unos archivos iCloud, bien, como podemos ver, hemos arrastrado un documento hasta la ventana, tal como pone las instrucciones, puedes trasladar los documentos existentes a iCloud, arrastrándolos hasta aquí desde el Finder u otras aplicaciones. Como podemos ver, aquí tendríamos ya nuestro primer archivo, nuestra imagen. Bien, como podéis ver, aquí tengo una carpeta que contiene distintas imágenes. Si las quiero trasladar, solo tengo que arrastrar esa carpeta. Si tiene contenido, ¿de acuerdo? Automáticamente se detectará y ya me creará una carpeta. Recordad que con iCloud lo que podemos hacer para crear carpetas es lo mismo que estamos acostumbrados a hacer en iOS. Montamos el icono encima y soltamos. Si veis, cuando arrastramos una carpeta desde el Finder, esta automáticamente se convierte también en carpeta en iCloud. Como podemos ver, aquí tendríamos nuestros archivos ya subidos en la nube. Recordad que se utiliza una carpeta de intercambio para tener ese contenido online. Como podemos observar, una vez creada una carpeta, no podemos crear subcarpetas en su interior, ¿de acuerdo? No vamos a poder montar un icono encima del otro para formar otra carpeta. Bien, como podemos ver, tendríamos Page con ese documento que ya está en la nube y aquí vista previa. El problema de estas aplicaciones, ¿de acuerdo? Hay diferencias entre estas dos aplicaciones es que Page está disponible para iOS y está disponible en la web en iCloud y vista previa por el momento no está disponible en la nube, o sea, es decir, no está disponible en la web y tampoco tenemos aplicación para poder utilizar en iOS. O sea, que estos archivos de vista previa sí que estarán disponibles si nosotros accedemos desde otro equipo donde tengamos configurada la misma cuenta de iCloud. Cuando abramos la aplicación vista previa, tendríamos acceso a este directorio con estas imágenes. No vamos a tener acceso de ninguna otra manera y la forma de compartir, como ya hemos visto, sería utilizar correo electrónico, mensaje, airdrop, Twitter, o en este caso que detecta contenido como imagen, una cuenta de fiebre. Bien, vamos a cerrar todo esto. Abrimos Safari y estamos ante la beta de iCloud que verá la luz con la salida de iOS en otoño. Y como podemos ver, lo que mencionábamos, no tenemos la posibilidad, ¿de acuerdo? Como en otros servicios tipo SkyDrive o tipo Dropbox, donde podemos compartir o podemos ver todo lo que tenemos en la nube y acceder desde cualquier sitio para recuperar esa información, ya sea un equipo con Windows, con Linux. Podríamos acceder y ver, por ejemplo, una imagen o un PDF que nos interese. En este caso, solo tenemos iWork, con lo cual solo voy a poder acceder a los documentos que tengo subidos en la nube. Bien, desde aquí tengo la posibilidad de descargar. Tengo la posibilidad de eliminar el documento, duplicarlo, descargar el documento como ya hemos visto, podríamos hacer clic. Tendrías también la posibilidad de enviar un documento, es decir, sin pasar por Page o por cualquiera de las aplicaciones de iWork, podría utilizar la opción enviar documento para elegir un documento y subirlo directamente a la nube. Si elijo un documento que no es, por ejemplo, esta imagen, como podemos ver, nos encontraremos con el siguiente mensaje de arro. Tendríamos que tener alguno de los documentos compatibles con la aplicación que tenemos. ¿De acuerdo? Sería distinta para cada una de las aplicaciones. Como podéis ver, muy limitado el aspecto de la nube, de poder acceder a los archivos, porque ahora mismo solo puedo estar viendo estos documentos de iWork que tampoco son al 100% compatibles con iOS. Recordad que muchas de las plantillas desactivarán fuentes, desactivarán el formato y nos podemos encontrar con ciertos problemas como ya vimos en un anterior vídeo. Y visto esto, vamos a abrir Finder. Vemos aquí nuestro documento en la nube, ¿de acuerdo? El de FagMac. Si nos fijamos, tenemos aquí iCloud como ubicación. Si hacemos Control-Click tenemos la posibilidad de abrir. Y aquí tenemos la nube para poder acceder, me gustaría crear una carpeta como tienen SkyDrive o Dropbox, los cuales nos permiten fácilmente acceder a nuestros archivos y podemos hacer con ellos los que queramos, abrirlos en otros equipos, compartirlos, etc. En este caso no tenemos acceso desde Finder, algo que sería de agradecer, ¿de acuerdo? Tampoco puedo crear una carpeta, pero si nos fijamos, ¿dónde se ubica el archivo? Bien, hemos cambiado las distintas vistas para que veáis. En la librería de nuestro usuario, carpeta que está oculta desde la versión Lion, Mobile Documents y como podemos ver, aquí está la gran chapuza. Y es que cada aplicación, ¿de acuerdo? Crea su carpeta documentos. Con lo cual, yo no puedo crearme una carpeta y poder acceder fácilmente allí y ver lo que tengo en la nube. Tengo que ir abriendo cada una de las aplicaciones, ¿de acuerdo? O lo que es lo mismo, me podría crear alias de cada una de estas carpetas para poder ver qué documentos tengo subidos en iCloud. Si nos fijamos aquí, por ejemplo, la carpeta con Apple Preview, muestra los archivos que hemos subido desde vista previa. Como podéis ver, la carpeta Windows 8 que se genera, es una carpeta que se genera en el directorio. Aquí tendríamos los archivos de imagen y sí que podríamos trasladar esta Documents y crear en la doc, por ejemplo, nuestra carpeta. Podríamos hacer lo mismo con Mobile Documents, lo que pasa que es algo un poco lioso para el usuario porque aquí vemos las carpetas, muchas de ellas no tienen el nombre, si no nos posicionamos no sabemos ni de lo que estamos tratando, mientras otros servicios ofrecen un acceso mucho más limpio, mucho más claro para el usuario. Bien, para aquellos usuarios que quieran acceder, de todas formas, recordad que desde el menú de Finder, ir, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos acceso a todas las carpetas y con la tecla Alt presionada, ¿de acuerdo? Vemos cómo sale Biblioteca, con lo cual yo accedo a la Biblioteca, que es la librería, yo puedo acceder a la carpeta Mobile Documents y aquí tendría todo lo que se sube en la nube. Recordad que cuando borramos, borramos directamente el archivo de aquí y podemos perder datos, así que tener en cuenta que cuando movemos archivos de Defender directamente a las ventanas de iCloud de cada una de las aplicaciones, lo que hacemos es moverlo directamente a cualquiera de estas carpetas que podemos ir viendo y que cuando eliminamos, lo que hacemos es eliminarlo de aquí y lo que conseguimos es perder el documento. Bien, como veis esto es todo, esta es la integración que ha realizado Apple de iCloud en Mountain Lion.